...para elaborar un plan de director de actuaciones para conseguir el Letour del año 2028. Ese es el horizonte que nos hemos marcado. Con un planteamiento estructural que es dar una solución hidrólica al municipio de Letour para que si volviera a ocurrir una situación, el casco de Letour esté en mejores condiciones de aguantar que lo estaba hasta ahora.